Música Primero va a partir el grito de cada equipo Cada equipo va a construir dos catapultas El principio básico es de energía ¿Qué energía? Calor Calor, energía del sol Pero en general energía es la capacidad de producir trabajo Ahora hay muchas formas de energía Aquí va a aprovechar, cambiar Una energía que es potencial Aquí voy a poner energía potencial Cuando lo suelte va a ir bajando energía potencial Y se va a ir convirtiendo en qué? Energía cinética que es de movimiento Y cuando llega abajo va con el máximo de energía cinética Pero la total es la misma Se convirtió energía potencial en cinética Ese es el principio de la catapulta Muy importante la seguridad Vamos a tener que ir corriendo a buscar los bototos Tres minutos para los bototos señores Son dos catapultas El grupo uno Al principio arma una Y el otro grupo no la otra Va a ganar obviamente el equipo El subgruto que arme bien la catapulta Que ya logre manejar En este tipo de desafío Como que me emociono bastante Pero igual mi equipo se frustra Porque hemos perdido todo Pero igual hoy día vamos a ganar Están trabajando intensamente Están muy motivados Buscando los materiales que les faltan Y tratando de coordinarse En los roles que tienen dentro del equipo No me dejes volar Si mis alas cortarás La verdad es que estoy enfermándome De ti Y aquí unas preguntas claves Todos con su celular La pregunta es ¿Qué conviene hacer para aumentar la velocidad Con que un balde con piedra llega al suelo? ¿Qué conviene hacer? ¿Cuántos votados? Galileo tiró de la torre de Pisa Una piedra grande ya Y una piedra chica Cuando yo diga tres Soltamos ambos ya de arriba Mira este es el experimento de Galileo La gente creía cierta cosa ya Ambos vamos a soltar al mismo instante Yo voy a contar a tres Uno, dos, tres ¿Quién ganó? Empate Eso fue la gran idea de Galileo Y dijo empate ¿Qué es Aristóteles y todo el mundo? Más peso llega antes En su marca Cuando toque el pito disparamos Atentos monitores ¿Qué es Aristóteles? ive ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y ahora tres! ¡Un! ¡Un! Gracias por ver el video.